Atención, metía de al frente Eddie Ruben, lo sorprendió, gol del Herrera Fútbol Club, sorprendieron a Eddie Ruben y al Veraguas. Así es, mal parado, muy adelante estaba Robert, el arquero del equipo de Veraguas, Club Deportivo, y lo sorprendió ese balonazo, vino de la nada y trató ahí Robert de ir hacia atrás, pero ya estaba en la red. De las primeras ocasiones en el partido donde a Eddie Ruben se le permitía avanzar un par de metros distante a la portería que él defiende, lo de Fabián Bastidas se lo había mencionado más temprano, ya anotó un gol de mitad de cancha en este torneo, se lo hizo al San Francisco de la Chorrera en el estadio de Último Guita Sánchez, la repite el gringo y de esta manera se adelanta Herrera. Bastidas, atención, Bastidas sobre el minuto 20 del primer tiempo, tiene ganando a la Herrera, FC, gol de Fabián Bastidas, ¿qué te puedo decir desde mitad de cancha? ¿Qué podemos decir? Gol olímpico, no sé cómo le podemos llamar, un gol, un gol fantástico, un gol de antología, el silbato de Negrón, Víctor... ¡Gol! Gol, 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 de Veraguas, de Veraguas, de mi provincia de Veraguas, estos muchachos que llevan el nombre en el pecho de Veraguas, se están empatando el partido, aquí en el estadio Marto Rigo Serrera, esto se va a ir al descanso, al uno por uno, atención, gol de Víctor Ávila, Billy Pineda. Como el martes en el Maracaná, Víctor Ávila haciendo explotar a la afición del Veraguas Club Deportivo, de esta manera se iguala la semifinal desde la pena máxima, lo cobró sin problema, bien esquineado, prácticamente sin oportunidades para Diego Ortega, merecidísimo lo que generó Ávila a partir de la jugada, a partir de la falta y eventualmente con el cobro. Así es, ya lo habíamos comentado, el hombre que estaba haciendo la parte ofensiva por el equipo de Veraguas Club Deportivo, acá, de justicia, porque desde el punto penal entonces, luego de que le hicieron la falta, convierte ese gol del empate, dándole la tranquilidad.